Hola mi gente y ustedes tienen clientes que de pronto no tienen la cabeza perfecta, no tienen el cabello perfecto y a veces ustedes hacen un trabajo muy bien hecho pero no se ve perfecto como en otros clientes no se preocupen a todos nos pasa, por eso en este video quiero compartir con ustedes consejos y algunos tips de como podemos hacer para cortar este tipo de clientes y hacer el mejor trabajo posible con lo que tenemos Hola mi gente y muy contento de estar aquí con todos ustedes, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro tutorial mi nombre es David Fala para todos aquellos que no me conocen el video de hoy vamos a trabajar un corte que es un corte muy clásico, es un come over peinado, un corte peinado de lado pero en este caso mi cliente no tiene la cabeza perfecta y yo se que nos pasa mucho a todos porque no todos los clientes tienen la cabeza perfecta algunas veces y la muy minoría de clientes tienen el cabello perfecto, la cabeza perfecta, que los desvanecidos se ven todos espectaculares el corte se ve perfecto pero no siempre es así, todos tenemos esos clientes que tienen de pronto imperfecciones en la cabeza arrugas, que tienen de pronto los rollitos en la parte de atrás, que pronto por algún motivo el cabello crece en diferentes densidades unas partes más oscuras que otras, hay diferentes direcciones como el cabello crece, millón de cosas en este video tenemos un cliente que tiene algunas imperfecciones en la cabeza, tiene algunas arrugas y por eso quiero mostrarles como yo haría el trabajo para poder hacer lo mejor posible que se vea lo mejor posible cuando tenemos el cliente perfecto en este video vamos a hacer un como les dije, un come over, la parte de arriba vamos a peinar para el lado vamos a cortar todo cuadrado, vamos a redondear una parte, la número 2 vamos a conectar desde la 4 a la parte que dejamos cuadrada los lados, hasta la número 2 en la parte de abajo en la parte de atrás vamos a hacer un desvanecido o un taper, nomás en la parte de atrás del cuello que va a estar debajo del hueso occipital, vamos a hacerlo bien comprimido, bien pequeño y aparte de todo vamos a hacer las patillas en punta así que si te interesa ver este video vamos a comenzar ya mismo bueno lo primero que vamos a hacer vamos a comenzar la parte de arriba cortamos la parte de arriba, después corta y desvanecemos desde ahí y ya después damos los detalles al corte generalmente me gusta comenzar por la parte de arriba porque en mi opinión se hace mucho más fácil poder cortar arriba primero y ya nomás desvanecer desde ahí muchas veces comienzan por la parte de abajo, después cortan arriba, después tienen que conectar me parece a mi que es más trabajo pero recuerden que al final del día cada quien tiene su forma de trabajar y al final del día no hay una forma mejor que otra solamente hay formas de hacer las cosas y eso es todo bueno lo primero que vamos a hacer es empezar como les dije con la parte de arriba para mi y como les digo cada quien tiene su forma de trabajar para mi la parte donde la cabeza redondea ya viene siendo la parte de los lados en este caso el cliente basado en el último corte que se haya hecho algunas partes están un poco más cortas que otras entonces yo les recomendé que en mi opinión era bueno que hace crecer ciertas partes las esquinas sobre todo donde la cabeza redondea para que quede una estructura un poco más cuadrada en mi opinión la parte de arriba la estamos cortando de una forma vertical usando secciones verticales más o menos de un dedo de distancia y vamos a hacer estos pasos hasta que hemos cortado toda la parte de arriba después de haber terminado de cortar la parte de una forma vertical ahora vamos a hacer un cross check vamos a mirar, darnos cuenta de que esté todo parejo entonces vamos a chequear de la forma opuesta o sea que en este caso debería tomar secciones horizontales y al final de haber chequeado que todo esté parejo vamos a secar el cabello vamos a peinarlo en la forma que queremos que el cabello quede para que el cliente vea como quedó y también para yo poder ver como quedó y se me hace mucho más fácil poder ya tener una imagen de como el corte debe quedar y como yo quiero que el corte se quede y también voy a poder ver si de pronto hay unas partes más largas que otras o cosas que tengo que arreglar se hace mucho más fácil en mi opinión ya cortarlas cuando el cabello está ya seco ahora vamos a empezar a desvanecer de la parte de arriba que fue donde comenzamos ya donde la cabeza redondea que fue nuestra primera sección vamos a desvanecer de ahí hasta la número 2 en este caso el cliente quiere la número 2 y más o menos estamos conectando la parte de arriba con la número 4 si ustedes quieren de pronto conectar con algo más alto no hay problema pueden usar la 6, lo que ustedes quieran sino también pueden usar las tijeras para conectar hay muchas formas de hacer un corte yo nomás comencé con la número 4 porque es la que conectaba con la longitud que ha dejado en esa parte ahora vamos a estar a la número 2 nos saltamos a la número 3 por la sencilla razón de que sentí que no necesitaba usar la número 3 solamente 4 cerrada y ya empezamos con la 2 abierta y después 2 cerrada y eso fue todo como pueden ver este cliente tiene muchos espacios en la cabeza tiene muchas densidades diferentes los huesos se ven tiene partes que son más oscuras que otras o sea no es un cabello fácil de cortar pero lógicamente estamos aquí para hacer el mejor trabajo posible y eso es todo lo que podemos hacer así que muchas veces es difícil encontrar clientes que tienen la cabeza perfecta el cabello perfecto, todo perfecto hay veces tenemos clientes así que no tienen de pronto todo el cabello perfecto pero nuestro trabajo lógicamente es hacer el mejor trabajo posible pero al final del día para eso es que los clientes nos pagan no todos, no siempre tendremos los mejores clientes pero tenemos que atenderlos a todos de la mejor manera ahora estamos trabajando la parte de atrás del desvanecido que va a ser un taper, este taper va a ser bien comprimido porque como pueden ver la cabeza no es la más redonda tienes un poco plana entonces por ese motivo vamos a hacer un desvanecido en el cuello pero va a ser bien pequeño, va a ser del hueso occipital hasta donde tenía la línea de crecimiento entonces va a ser apretado, va a ser muy comprimido pero le va a dar un poco de dimensión a la parte trasera de la cabeza entonces comenzamos de la número 0 después hicimos una guía con la palanca abierta ahora estamos usando la número 1.5 que va a conectar con la 2 porque es lo que vamos a usar como la base y lo único que vamos a hacer desde ahí es desvanecer desde la 1.5 hasta llegar a la 0 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! perfecto, como había mencionado antes, pero muchos barberos no están dispuestos a poner un corte con un cabello que no es el mejor y a mí me da risa porque siempre cuando pongo un corte, y muchas veces lo hago a propósito pongo cortes que pronto no son los más perfectos, pero no por falta de talento mío, falta de habilidades, sino más que todo es porque el cliente pronto no tiene el mejor cabello para hacerlo y sin embargo yo los pongo porque yo quiero mostrar a la gente que no todos los clientes son perfectos no todos los clientes tienen mejor cabello no siempre los cortes van a quedar de la forma perfecta para una foto porque desafortunadamente no todos tienen el cabello así y muchas veces no es por falta de habilidad del barbero, sino muchas veces porque con eso es lo que estamos trabajando, entonces por eso es que quise poner este video para que ustedes vieran que, claro, cuando tenemos un cliente que no tiene la cabeza perfecta y el cabello perfecto, podemos hacer un bonito corte, podemos hacer un corte que se vea limpio, que se vea bonito, que al cliente le va a gustar, y de pronto no va a quedar para una foto y nos vamos a ganar un, mejor dicho 10 mil me gustas en Instagram pero sin embargo el cliente va a quedar muy contento y al final del día es lo más importante y eso fue lo que pasó con este cliente este cliente quedó muy contento con su corte, dijo que se había podido poner de una buena forma como antes no había podido hacer y al cliente no le importa si tiene un poco de espacios entre el cabello o tiene partes más oscuras que otras o cosas así, a él no le importa nada eso porque no es lo que él ve, lo que él ve es cómo se ve de frente cómo se ve el lado, cómo él se siente y al final del día eso se trata yo no soy el mejor barbero, no intento ser el mejor barbero pero lo que sí me da mucho orgullo es poder ofrecerle un muy buen servicio a mis clientes y que mis clientes queden muy contentos para mí eso es ganar, para mí eso es ser un excelente barbero para aquellos que de pronto estén escuchando que se han cortado el cabello conmigo gracias a Dios siempre quedan contentos no solamente por el corte, sino por el servicio al cliente que yo les doy por la experiencia de estar conmigo entonces al final yo creo que es lo que tenemos que recordar como barberos que de pronto muchas veces el corte no va a quedar tan perfecto como queremos pero si el cliente se siente cómodo si el cliente se siente contento y tiene una buena experiencia y tenemos buen servicio al cliente el cliente siempre va a volver porque al final del día eso es lo que más se está buscando sentirse bien cuando se corta el cabello eso es lo más importante al final del día conozco muchos barberos que hacen excelente un trabajo excelente pero no tienen clientes y hay barberos como yo que no somos los mejores pero estamos siempre siempre ocupados por semana tras semana así que tengan eso en mente mi gente porque es algo muy importante y bueno, ese fue el corte como pudieron ver desmanecí la parte de atrás marqué todo le puse una tabla caliente para ayudar al cliente a relajarse un poco ahorita estoy pasando un poco las tiras de entresacar para aclarar ciertas partes ya que ciertas esquinas estaban un poco muy cortas de la forma que hubiera gustado que hubiera estado pero bueno trabajamos con lo que tenemos aquí tenemos el resultado final me parece a mí que se ve muy bien quedó limpio la corona se peina muy bien la parte de acá se peina muy bien el cliente quedó muy contento así que yo me voy por bien servido bueno mi gente muchas gracias por ser parte de este video no se olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente cuídense chau chau